¿Qué tal amigos de Revista Rayas? Hoy nos encontramos pues con Leti Méndez Ella es una maquillista profesional y nos va a dar unos tips acerca de lo que podemos hacer para este Día de Muertos Ya saben que se vienen estas festividades y pues a veces necesitamos un poquito de ayuda para saber qué necesitamos hacer, cómo maquillarnos, qué productos podemos emplear Cosas muy básicas que tenemos en casa y que bueno ahorita Leti nos va a enseñar Muchísimas gracias por acompañarnos No, gracias por... Y bueno, tenemos a nuestra invitada especial Ella nos va a ayudar durante el proceso de maquillaje Y bueno Leti, coméntanos más o menos qué es lo que vamos a hacer el día Bueno, el día de hoy vamos a hacer una calavera muy sencilla pero un poco más femenina por el caso de que es ella y con cosas que tenemos más que nada en casa o que no es tan difícil conseguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!